¿Qué tal? Ya está arriba el tercer capítulo de la ruta hacia una constitución ecológica, pero están todos los capítulos. Este último acerca del litio, pero también tenemos sobre el agua y sobre discusiones profundamente importantes que se están dando, por supuesto, en la Convención Constitucional. Queremos que estén allí, revísenlo, participen, manden preguntas, escriban, todo bienvenido. ¿Qué les pasa a ustedes con este concepto del decrecimiento? Porque yo decía al principio que genera como controversia incluso en uno mismo, cuando no entiende muy bien de qué se trata. Trata de explicarnos un poco qué significa, pero también contándonos qué te pasa a ti, Gabriela. Bueno, a ver, primero desde lo personal, como activista ambiental, es un concepto que efectivamente lo hemos visto en boca de algunos, los llamados eco-constituyentes. Exacto. También lo hemos visto anclado al concepto de post-extractivismo, también que algunos eco-constituyentes han levantado. No solamente de la actual presidenta de la convención, también, bueno, otra candidata que fue Cristina Dorador, también habla de este concepto y ella por eso lo cita. Entonces, lo que nos pasa es que parece que es algo que se instaló ya en una demanda, al parecer, de los movimientos sociales y los movimientos ambientales. Y es un concepto que viene más bien de una crítica de la economía. Entonces, también eso es interesante, cómo están conversando hoy día estas críticas al modelo económico por los conflictos ambientales, sus ambientales en Chile. Entonces, eso es algo que hay que tener en consideración y que vamos a ver de ahora en adelante cómo se traduce finalmente en normas, en la Constitución, en principios, en demandas al Estado, a la sociedad. Pero, ¿qué nos puedes decir tú, Hassan, con respecto a lo mismo? Como, ¿qué te pasa a ti primero? Quiero conocer qué sensaciones te da y cuál es tu postura. Bueno, yo estoy de acuerdo con Gabriela que esto es una frase que es una interpelación a la economía, sin duda, y yo he siempre dedicado la vida al estudio de la economía desde una perspectiva crítica. Entonces, me genera dos sensaciones, uno de apoyo, pero al mismo tiempo un poco de preocupación. Y cuando escucho esto, pienso en la emergencia climática. Al final, cuando se analiza el tema ambiental y el tema ecológico, muchas veces se describe como algo teórico, como una amenaza del futuro, que se está aumentando la temperatura de los mares y con eso van a haber efectos negativos. No, esto no es un tema del futuro. Está pasando en este mismo momento. No es simplemente el cambio climático, es la emergencia climática que lo vivimos en Chile por la sequía. En otra parte del mundo lo viven como inundaciones. Pero hay gente en este momento que se está muriendo producto de la emergencia climática. Entonces, cuando yo escucho la frase de crecimiento, yo pienso que es un grito de, un poco la frase, par en el mundo que me quiero bajar. Esta lógica económica... Me parece Mafalda aquí. Sí, por supuesto, que al final esta lógica económica nos ha hecho tan mal que la gente quiere parar con eso. Ahora, una cosa es decir que basta con el modelo actual, otra cosa es elegir una alternativa y ahí es donde yo empiezo a tener algunas dudas acerca de esa frase. Pero con la idea de crecer, ¿tú estás de acuerdo? De crecer. Depende quién tiene que decrecer. Evidentemente, y en eso yo creo mucho en el crecimiento verde, creo que hay un acuerdo para los que creemos en el crecimiento verde con los decrescentistas, es que gran parte del crecimiento económico en este momento es completamente innecesario y dañino. Hay consumo innecesario. Tenemos todo un ciclo de consumo y botar productos porque están diseñados con cierta obsolescencia para generar recursos para... De lo desechable. Exactamente. Entonces, esa cuestión, en términos económicos, es que el costo para el planeta de este proceso de obsolescencia no se está tomando en cuenta. Hay un costo real no pagado. Y la economía tiene formas de analizar eso. Pero claramente hay elementos de crecimiento que son negativos. ¿Como cuál? Dame uno, el más importante. El elemento de crecimiento negativo que a ti no te parece. Lo más fácil es la matriz energética. No hay ninguna justificación, sobre todo en Chile, de estar generando energía por combustibles fósiles. En este mismo momento se podría cerrar todas las termoeléctricas a carbón y reemplazarlos con energía renovable no convencional. Así de simple. Gabriela, ¿tú qué opinas de lo que acá decís, Hassan? Y un concepto nuevo al debate. ¿Existe el crecimiento verde? A ver, hay cosas en las que estoy de acuerdo y otras que no estoy tan de acuerdo con el crecimiento verde porque creo que también ahí está el concepto de desarrollo sostenible quizás. Entonces, no es lo mismo que crecimiento, para que quede súper claro. Porque, claro, a ver, la crítica del decrecimiento finalmente es este crecimiento infinito. Crecer por crecer, ¿no? Y sabemos que ese crecimiento infinito nos ha llevado a la crisis en la que estamos. Desde el punto de vista ambiental, es la crisis ecológica la que nos tiene al borde de, al riesgo de no saber si es que vamos a sobrevivir o no, básicamente, en este planeta. Entonces, esos límites son los que han llevado a algún economista incluso a plantear que debiéramos proponer una alternativa, ¿no? Esto de la economía de la rosquilla o de la dona, que es una de las alternativas que se ha propuesto, que a mí me gusta más, de hecho, que hablar simplemente de crecimiento porque no es una alternativa, es como... ¿Y qué más? Entonces, a mí me parece que esos son modelos alternativos que nos hablan algo diferente. Nos dicen, acá hay un límite. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el límite del cambio climático, tenemos que tener en cuenta el límite del uso del agua, el uso de la tierra, etc. Y dentro de esos límites tenemos que moverlo. ¿Pero por qué no es lo mismo que el crecimiento verde? En el caso del crecimiento verde, a mí me pasa, y respecto también del desarrollo sostenible, es que conocemos este principio desde 1992. Y la verdad es que no hemos visto muchos más cambios prácticos en la vida real. Y también yo he visto muchas propuestas como de incluir el principio de desarrollo sostenible en la Constitución y que esto podría generar un gran cambio. Pero la verdad es que, como digo, esto no se ha visto en cambio en la vida real. Esto de plantear un equilibrio entre la economía, la sociedad y el medio ambiente, muchas veces no se ha dado. Y lo que se ha dado es más bien lo contrario. Es que la economía se privilegia por sobre estos otros dos aspectos de la vida. Entonces, a mí me parece que debiéramos proponer una alternativa, ciertos principios, ciertos paradigmas o horizontes, donde debiéramos decir, aquí hay un límite. Y esas alternativas me parece que son las que tienen que desarrollarse más que, si sigamos creciendo y con sostenibilidad. Porque creo que... Como que pasa a ser un adorno o letra muerta. Claro, exacto. Más bien retórico. Es muy interesante y yo comparto todo lo que dice Gabriel en términos del diagnóstico. Es que, sin duda alguna, han estado usando conceptos como desarrollo sustentable, como el crecimiento verde, y han sido conceptos vacíos. Por una falta de voluntad política, nunca se ha dado una política pública seria de conciliar el crecimiento con una sustentabilidad ambiental. Simplemente se han preocupado de seguir creciendo y hacer lo que se llama greenwashing, que es hacer cosas supuestamente ambientales, que en realidad son justificaciones para seguir haciendo exactamente lo mismo. Eso es evidentísimo. La pregunta estratégica frente a eso. Debemos radicalizar la demanda, porque si no están pescando en este momento, ¿por qué pensar que exigir aún más de gente que no está escuchando nos va a hacer escucharnos? Yo creo que es más importante insistir en las cosas que son verdaderamente factibles, porque el tema de crecimiento, ¿qué significa? El Producto Interno Bruto, ¿no? Son los bienes y servicios que se producen en un país en un año, dividido por la población. Esto es el consumo de cada persona. Si lo que uno propone al electorado, al público, es reducir el nivel de consumo, algunas personas con mayor conciencia lo van a tomar en cuenta. Pero eso es bien difícil de vender, hay que venderlo a grandes públicos. Si en contraste uno dice, para mantener el estándar de vida y aumentar el estándar de vida de las personas, uno tiene temas de que uno no puede seguir consumiendo porque va a tener un efecto negativo para la vida de esas personas, hay gente muriendo por este modelo, podemos hacer un tipo de crecimiento distinto que sustituye actividades productivas que dañan al medio ambiente con actividades productivas que no lo hacen, entonces se mantiene y se sube el estándar de vida, pero se mantiene la sustentabilidad. Yo creo que es una propuesta que se puede hacer, pero ha faltado voluntad política en eso. Yo creo que es más urgente que nunca volver a esos conceptos y empujarlos, pero radicalizarlos no sé si va a ayudar en conseguir el acuerdo que necesitamos urgentemente. Una vez tengamos el texto constitucional, imaginemos incluso que se apruebe la programa amplia mayoría, ¿va a estar allí realmente escrito cuál es el modelo de desarrollo económico y medioambiental que queremos para Chile? O sea, ¿existe esa fórmula? ¿Va a haber algo? ¿Algo va a estar escrito allí que nos va a dar luces y reglas claras de lo que nos conviene como país, crees tú? Algo va a haber. No me parece positivo que exista una norma que dedica a cómo debe ser el modelo económico completado así, con mucho detalle, ¿no? Porque eso tiene que ser finalmente entregado a la política, a las normas más específicas. Hay países que sus constituciones sí tienen algunos principios, algunos deberes del Estado, por ejemplo, hay algunas constituciones que recogen en Europa, en el caso de Portugal, en el caso de la Carta de Francia, de Medio Ambiente, temas de desarrollo sostenible, que la economía tiene que tender hacia el desarrollo sostenible, que es lo que estábamos hablando, y eso me parece positivo, el modelo de Suiza también, la Constitución de Suiza, en Latinoamérica también, la Constitución de Ecuador da algunos lineamientos, y eso me parece que es positivo, de hecho, bueno, hay una comisión ya trabajando, la Comisión de Medio Ambiente, y lista modelo económico, así que probablemente, eso va a tener algún lineamiento, como FIMA y las organizaciones de la sociedad civil reunidas en la Sociedad Civil por la Acción Climática, hace tiempo estamos promoviendo que existan ahí algunos principios, desarrollo sostenible 1, justicia ambiental, que el Estado tenga un deber de acción climática, es decir, que se preocupe por la mitigación, la adaptación de la sociedad al cambio climático, también. Y, perdona, eso nos va a permitir, para llevarlo un poquito más a, nos va a permitir, por una parte, que será la real guía para que las próximas leyes, la discusión legislativa vaya por ese camino, y, segundo, para que ustedes, en el trabajo que realizan día a día, puedan defender mejor el medio ambiente, o sea, ¿qué tiene que haber allí para que esos dos elementos existan? Por una parte, que las futuras leyes tengan ese sentido, y por otra parte, que quienes digan, no, este proyecto no, o esto, cuidado con esto, puedan defenderlo mejor, no sé si en tribunales o donde sea, pero, me explico, ¿no? Eso es importante, porque, a ver, hay que explicar que la Constitución actual se ha criticado, por ejemplo, porque tiene este principio denominado de subsidiariedad, un Estado bastante ausente en el control de la actividad económica, y también, pese a que tiene un derecho al medio ambiente libre de contaminación, que se llama, bastante tibio o débil en esa intervención para limitar la actividad económica por causales ambientales. Por ejemplo, en el caso del derecho a propiedad, que está como tan protegido, ¿no?, en la Constitución. Entonces, por ejemplo, el poder establecer la función ecológica de la propiedad, y en ese sentido, que cualquier propietario de un bien natural tenga que preservar esas funciones ecológicas de la propiedad, o también, el poder resguardar el acceso de las personas, de todas las personas de los bienes naturales, como las montañas, como la zona costera, etc. Ese tipo de cosas hoy día no están tan bien resguardadas en la Constitución. Y claramente, si eso se resguarda bien hoy día, eso va a permitir desarrollar mejor legislación, por ejemplo, en materia de concesiones, que en materia de aguas, eso va a permitir, sin duda, mejor desarrollo legislativo, y también, el día de mañana, cuando se bloqueen, digamos, ese acceso a los bienes naturales, también una mejor defensa ante los tribunales de justicia. Perfecto. Ahora, misma idea para ti, Hassan, pero también, si puedes agregar el punto de vista en el cual, si hay algo allí, en ese texto que aprobemos el día de mañana, imaginemos, con una aprobación gigantesca, veamos ese escenario, ¿pueden haber cosas que, al contrario, perjudiquen el desarrollo, generen trabas que no son las que hemos discutido justamente acá, por ejemplo? Yo tengo otra preocupación, que no viene de la economía, sino de la otra parte de mi investigación, que tiene que ver con la ciencia política, y lo que se ha planteado mucho la ciencia política, y también el constitucionalismo latinoamericano, gente como Gargarela, es que hay un problema, donde las constituciones, en el continente, tienden a tener mucha poesía, y mucha numeración de derechos, pero poco, en términos de la estructura institucional, necesaria para hacer real esos derechos. Entonces, lo que me preocupa a mí es que haya una descripción súper linda del tipo de desarrollo, con decrecimiento, con desarrollo sustentable, con un montón de principios súper bonitos, y queda como letra muerta. Yo creo que es fundamental que la nueva constitución tenga instituciones súper fuertes en el tema medioambiental. Yo creo que es muy difícil tener una visión de sustentabilidad ambiental cuando uno tiene toda la institucionalidad colonizada por los empresarios. Si toman decisiones sobre la factibilidad de proyectos productivos sin tomar en cuenta la visión de las comunidades, ¿por qué existen actores políticos financiados por los grandes empresarios? Yo creo que es un elemento que me parece fundamental, que la nueva constitución cambia lo que dice la actual. La actual dice que ningún partido político puede recibir financiamiento de un poder extranjero. Cuestión de guerra fría. Yo creo que la nueva constitución debe decir que ningún partido político, ningún movimiento político, debe recibir financiamiento ni de empresas privadas, eso por la Comisión de Engels ya está prohibido, ni por grandes fortunas. Yo soy partidario de obligar la donación política, limitar la donación política, a ser un porcentaje del salario mínimo. Cuando los empresarios no pueden colonizar la política, eso implica que las personas asignadas políticamente dentro de la institucionalidad ambiental no tengan las mismas preocupaciones tan... Claro, no somos iguales en la cancha, digamos. Y además hay que crear autonomías. Pero tú decías recién también, para entrar un poquito al detalle, que cuando tenemos esta lista de derechos, cuando también todo se pregunta, están las constitucionales plebiscitarias, qué sé yo, ¿qué hace falta allí para cumplir justamente con esa demanda? ¿Muchas veces dinero? O te pregunto, ¿es porque el país no tiene la plata para hacer eso? ¿O no tiene...? ¿Qué falta? En el caso ambiental, estamos hablando de, por ejemplo, la constitución actual, dice, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ese derecho es donde existe para la gente en Quintero, supongo que nunca había. No existe porque el momento en que hay una autoridad sanitaria que tiene que regular lo que están haciendo las empresas, hace la vista gorda. Y hace la vista gorda porque son asignados por un presidente que al final recibe financiamiento de esas mismas empresas. Hay que cortar la colonización de la política por los empresarios precisamente para que haya fiscalización efectiva de los proyectos productivos. Eso va a permitir derechos de la naturaleza en serio. Tienen que existir proyectos productivos, por supuesto, para generar recursos, para financiar otros derechos sociales. Pero las externalidades, como dicen los economistas, yo compro una cosa, entonces yo tengo ese bien y el productor tiene mi dinero. pero si hemos contaminado todo el ambiente, entonces hay personas que han pagado un costo que no están incluidos en eso. Esas externalidades o efectos de los terceros, ni compradores, ni vendedores, sino el vecindario, se tiene que pagar y se tiene que crear una institucionalidad para esta gente. Entonces, la defensoría ambiental autónoma de los poderes económicos. Eso es lo que va a ser real, eso yo creo. Sí. ¿Te parece? Yo estoy de acuerdo con lo que se ha pasado. Creo que es una institucionalidad independiente. Como él dice, efectivamente no existe un organismo, una defensoría que esté resguardando los derechos de las comunidades. Hoy día, el acceso a la justicia ambiental es una poesía, en el sentido de que depende de la voluntad o del dinero que pueden tener las comunidades para contratar un abogado o de las ONG que trabajen en esto porque no hay la posibilidad como de acceder a la defensa jurídica. Entonces, eso obviamente entonces es letra muerta, poder ir a los tribunales ambientales, defender un caso y eso obviamente le da más poder a las empresas frente a un caso como el del intero que chunga bien. Así que eso tiene que también estar garantizado pero significar en la práctica una institucionalidad que funcione y que sea independiente. También otro punto creo que me parece importante es que las empresas tengan un deber de debida diligencia que es algo que se está hablando y regulando en Europa y en otros países quizás más desarrollados pero aquí operan empresas, grandes empresas que son transnacionales que no responden muchas veces por lo que tiene su casa matriz afuera y operan a través de empresas nacionales y no responden por los daños que generan acá y eso también se podría regular a través de la legislación y eso también podría ser un cambio muy muy importante. Bueno, queremos conversar con ustedes dos justamente el tema del protagonista del agua pero vamos a entrar primero a lo que decía en la introducción justamente que tiene que ver con esta reforma al código de aguas pero entendiendo dos puntos qué significa hasta dónde puede llegar y si tiene o no sentido entre medio de lo que estamos discutiendo en la convención. ¿qué te pasa a ti con esta reforma que llega parece que a destiempo después de tantos años de discusiones? Bueno, yo creo que es lo que nos pasa un poco a todos es como estas alegrías atrasadas como después de 11 años era como lo mínimo no es como una fiesta por fin avanzamos en algo después una preocupación grande nosotros como Nehuenco hemos hecho seguimiento legislativo así ya por lo menos 6 o 7 años de la reforma al código y sentimos que hay un avance pero cuando uno mira lo que tenemos que hacer el desafío es gigantesco entonces quizás es el momento de que aprovechemos esta instancia para decirle al nuevo congreso que luego de esta discusión constituyente tenemos que acelerar el tranco en materia de agua estamos viviendo una situación gravísima y todos tenemos que estar a la altura de esa discusión y un poco de pedagogía sobre el tema también Ezio pero qué sensación también tenía 11 años de discusión y estamos en pleno debate constitucional entonces no sé mira yo creo que hay algunas dimensiones distintas que podemos observar primero como dice Evelyn esto es un avance menor dentro de todo menor en términos del desafío grande en términos políticos y ahí entonces hay un desfase gigantesco cómo podemos superar esta imposibilidad que tenemos de ponernos de acuerdo políticamente en la gestión de los bienes comunes naturales para efectivamente asegurar mínimos de bienestar para la población eso no se está logrando en el congreso no es una cuestión de este congreso es una cuestión de los últimos muchos congresos en los últimos 30 años cada reforma ambiental significativa ha sido un trámite muy largo muy difícil con gigantesca oposición a esas mejoras necesarias por las condiciones ambientales que estamos viviendo y entonces la convención constitucional hoy día ocupa un lugar que es muy trascendental porque de alguna manera a la convención constitucional llegaron todas las frustraciones de esos 30 años no por usar el eslogan no es los 30 pesos 30 años no sino que efectivamente la discusión legislativa ha ido dejando de lado una serie de cuestiones muy relevantes para efectos de asegurar condiciones de vida digna en términos ambientales y hoy día están puestas todas esas frustraciones y también esperanzas en la convención constitucional entonces va a ser ahí donde en realidad se juegue la si sin duda porque además estamos hablando de un parlamento que ya no es binominal que cambió y no fue suficiente dicen algunos pero el mismo código el actual que tenemos antes del tema convención que es lo bueno que alcance por último digamos rescatamos a ver yo creo que hay señales que son importantes primero el reconocimiento del derecho humano al agua es una línea mínima de civilizatoria o sea por fin podemos hablar que estamos en la civilización o sea que hoy día el estado puede asegurar el derecho humano al agua en un país donde el 50% de las comunas están con escasez pero puede o es letra vamos a ver ahí después viene la implementación de reglamentos como se hace se adjudica empiezan todas estas empatrañas que tiene el sistema legislativo chileno que hace que genera tantas frustraciones en la ciudadanía pero eso es un buen un buen indicio creo que es un buen camino no el fin si empezar a cuestionar un poco los derechos de aprovechamiento y la cantidad de tiempo que están entregados creo que ese es otro punto importante y para mí lo más importante de toda esta discusión es que más allá de lo que está pasando en el Congreso la ciudadanía está empujando por cambios hacia el agua está la discusión en la constitución pero también cuántas organizaciones han estado acompañando este proceso de reforma al código de agua presionando estando ahí revisando lo que están haciendo preguntas a nosotros nos llevan muchas muchas preguntas hay interés y yo creo que ese interés se tiene que multiplicar porque el tema del agua debiese ser uno de los temas centrales del presente en Chile o sea si estamos hablando de dignidad lo más básico es tener acceso a agua para ir a tomar su agua al baño y para regar no absolutamente ahora por qué tanta oposición tuvo vamos a entrar al tema convención sin duda y ahí la relación de fuerza es muy distinta al Congreso pero por qué tanta oposición y por qué por tanto tiempo hay un estatuto jurídico del agua que favorece mucho a ciertos sectores particularmente a los grandes agricultores a las forestales esos son los que de hecho consumen más agua y en segundo lugar podríamos poner a las mineras y al gremio de la generación de energía pero que su impacto es menor que los de los dos anteriores y esos gremios que tienen hoy día un control sobre el agua que es un recurso estratégico fundamental que obtuvieron de manera gratuita que están utilizando de manera gratuita y que les permite desarrollar por lo tanto sus negocios con mayores ganancias que si tuvieran que por ejemplo pagar por el agua esos sectores se oponen a cualquier tipo de cambio que pueda significar alguna desmejora en su posición y tienen por supuesto una gran influencia en el poder en general ¿por qué? porque están muy distribuidos en el territorio porque tienen porque tienen una serie de organizaciones locales por ejemplo de agricultores que siguen aquello que dice la sociedad nacional de agricultura porque muchas acciones en los territorios rurales dependen de cierta manera de que la sociedad nacional de agricultura o las grandes forestales se alineen con también las acciones del estado y entonces eso les otorga mucho poder además del poder histórico que han tenido la sociedad nacional de agricultura por lo que se puede leer en los distintos libros participó muy directamente de la confección del código de agua y entonces bueno ellos han mantenido esa posición que lamentablemente no es beneficioso para la mayoría de la población y hay otro problema que es que voy a decirlo como un problema pero una parte importante de la población de Chile habita en ciudades y en las ciudades generalmente no se nota el problema del agua generalmente porque y aquí viene la parte más trágica del asunto creo yo es muy probable que durante el año 2022 tengamos racionamiento de agua en las grandes ciudades los últimos dos años no hemos tenido racionamiento de agua en Santiago y en Valparaíso por los acuerdos que se han llegado a las juntas de vigilancia pero en el año 2020 por ejemplo y la sequía sigue empeorando en mayo del 2020 los datos de la junta de vigilancia del Maipo muestran que el 80% del agua del Maipo se iba al consumo humano de Santiago porque se le tuvo que quitar el agua a los agricultores a través de un acuerdo se les quitó el agua a los agricultores para darnos agua a nosotros nuestras llaves que ok es una medida que podría tener alguna razonabilidad pero que no ha sido contrarrestada luego con políticas públicas que disminuyan nuestro consumo de agua ni con políticas públicas que aumenten la disponibilidad de agua y hoy día 2022 es probable que en algún minuto tengamos racionamiento y bueno eso espero yo que le termine de hacer caer la teja a todas las personas pero no es una situación en la que en la que debiéramos estar hay una falta de gestión bien significativa ¿y se les exige utilizar o no el agua muchas veces a estos grupos que entiendo son una especie de caudillo muchas veces o sea no solo son caudillos sino son amos y señores la ley los protege tienen derechos exclusivos si no la utilizan o la malgastan o no sé finalmente es que se puede perder vamos a partir un punto de partida las sanitarias pierden un 30% del agua nadie fiscaliza nadie arregla nadie invierte tenemos en agua tenemos grandes grupos agroexportadores que también usuprotan agua mientras vecinos no tienen mucha agua y hoy día hay una corriente super grande de propuestas en incorporar tecnología como si la tecnología fuera ilimitada o sea tuvimos un candidato presidencial el candidato telemático que proponía cientos de desalinizadoras por todos lados como si esa resolución era algún problema entonces en el fondo las propuestas que además están saliendo desde actores políticos son propuestas a corto plazo no consensuadas sin una mirada de ecosistema sin financiamiento muchas veces sin financiamiento que generan mucha también mucha presión a las organizaciones ciudadanas a las APGR que tienen que resolver sus problemas más bien solo poniendo muchos recursos tiempos y el Estado no se compromete en poner en el eje de una política a corto o mediano plazo pensando en el bien del país o sea este país nadie puede negar que se está secando o sea cosas de hoy día uno va a vacaciones y se está secando pero ¿qué está pasando? tuvimos retiros de la AFP se llenó de piscinas no hay control tampoco entonces en las ciudades donde dice eso todavía no hemos tenido porque el agua funciona se abre la llave pero ¿qué va a pasar? pero como dice ¿qué pasa si viene después un cortino? y es muy sintomático lo que comentamos desde el punto de vista que se demoraron más de 10 años en reformar este código y llevamos más de 10 años de crisis híbriga entonces bueno entremos en el tema de la convención pero ¿qué es lo realmente diferente cuando hablamos de un tema legal estrictamente el código frente a una discusión constitucional? ¿por qué es distinta? ¿cuál le importa más? ¿hay una que importe más? sí, importa más la constitución básicamente porque las normas tienen jerarquía y la constitución está jerárquicamente arriba de la ley por lo tanto lo que diga la constitución lo tiene que cumplir la ley el código de aguas es una ley se llama código pero es una ley entonces tiene que cumplir con las disposiciones de la constitución luego lo que la nueva constitución diga en materia de aguas va a forzar un cambio del código de aguas en la línea de lo que diga la constitución y ahí hay distintas opciones ¿no? la misma constitución puede cambiar directamente el código de aguas es decir el código de aguas va a cambiar en esto de esto y esto de una lista de cosas poco probable porque no es la manera en que se hacen las constituciones más probablemente va a decir algo como las normas que contradigan aquello que está en la constitución se derogan y el congreso va a tener que arreglarlas ¿no? va a ser nuevas nuevas reglas pequeño paréntesis eso se puede demorar porque hay que hay que saber eso o sea la constitución podemos tenerla aprobada con una amplia mayoría en un rato más pero en toda esa revisión ¿cuánto nos vamos a morar? nos podemos morar mucho o menos siempre nos vamos a morar algo digamos yo creo que hay una hay una forma o hay varias formas en las cuales la constitución puede incentivar que ese cambio legal sea más pronto que tarde no puede directa creo yo que no es bueno que directamente derogue las normas porque nos deja sin normas se nos deja un tiempo sin reglas pero me parecería razonable que la constitución diga mire las reglas que hoy en día existen van a seguir vigentes por cuatro años mientras se hacen los cambios pero si a los cuatro años no se han hecho los cambios entonces se derogan las normas eso le pone un plazo un incentivo al legislador para efectivamente llevar a cabo estos cambios cuando no se pone ningún tipo de plazo o incentivo y ha pasado en las constituciones en la historia de Chile hay cambios que no se hacen se crea por ejemplo la constitución del 25 creó los tribunales contenciosos administrativos y nunca se crearon se ordenó que se crearan pero nunca se crearon entonces en una materia como esta no podemos depender de la voluntad de los legisladores porque sabemos que esa voluntad por la historia que hablamos en el bloque anterior no es suficientemente deficiente Evelyn ¿hay alguna propuesta de esta materia que a ti te parezca razonable que te guste de las que estamos escuchando ¿cuál destacaría? o sea hay varias creo que bueno el primerito es que ayer una iniciativa popular cumplió 15.000 firmas que es la iniciativa que está promoviendo el MAD como Atima que habla y un grupo de protección de glaciares que va en la línea correcta mirando el bien común estableciendo elementos de participación ciudadana de protección de los ecosistemas con enfoque de género que me parece que es súper relevante en temas de agua poco se habla ¿por qué? porque poco se habla de que las mujeres primero son las más afectadas con la pobreza hídrica segundo son las que se llevan el más peso para lograr eficiencia en sus territorios cuando falta de agua y tercero porque son las que menos participación política tienen en temas de agua o sea desde que no han habido mujeres en la institucionalidad asociada de GA de OH a que las investigadoras que están generando soluciones innovaciones a baja escala tienen poca relevancia y sobre todo porque quienes están generando la solucionática hoy día cuando no hay agua son las mujeres en sus territorios y en sus casas entonces esa es una línea correcta porque nos permite enfrentar de manera transversal un problema hoy día en las zonas rurales se están empobreciendo las familias que son lideradas por mujeres perfecto ahora ojo que tengan 15.000 firmas significa que mandatan a la comisión respectiva a discutir el tema y discutir exactamente qué que sea un bien común que tenga una protección ecosistémica que haya una restauración socioecológica también y esa es la línea correcta pero no es lo único yo creo que eso es lo importante bien lo decía Esio y a mí me gusta mencionarlo la constitución no es una carrera que va a terminar es una maratón la constitución nos va a dar paso a una carrera de relevos y después vamos a tener que implementar un nuevo sistema un nuevo pacto social por el agua y qué son los elementos que eso creo que es lo relevante es que tiene que haber una gestión integrada de cuenca tenemos que mirar nuestro territorio mirando nuestros ríos de de cordillera a mar y organizar desde una mirada integral toda la cuenca hoy día vemos pedacitos de los ríos cada uno se arregla solo que ha sido básicamente la cultura neoliberal individualista puesta en su máxima expresión en temas de agua pero lo que tenemos que hacernos ahora es mirar el agua en su relación con el territorio con las comunidades con las acciones productivas para proteger restaurar y poder promover una cultura del agua para las nuevas generaciones bueno a ver estamos ahora en un contexto de discusión de qué es lo que vamos a entender por bienes naturales comunes como decías tú y ese concepto está en disputa con la noción convencional de recursos naturales que entiende esto que nosotros llamamos bienes como objetos al servicio del deseo la voluntad de las expectativas de desarrollo de las sociedades humanas y en esa dimensión utilitaria son susceptibles de ser apropiados explotados a criterio del mercado como hemos tenido históricamente en nuestro país pero desde una perspectiva bastante utilitaria la idea de bien común alude un poco más a la condición patrimonial y agencial de los bienes a decir por ejemplo que los metales el agua los bosques los ríos tienen un sentido de sí mismo y por tanto son de todos porque son básicos para el sostén de la existencia de todos humanos y no humanos ¿recurso natural no es lo mismo necesariamente? no porque la concepción de recursos lo pone inmediatamente en su uso productivo en su posibilidad de ser comercializado apropiado gestionado por humanos los bienes comunes también pero poner más bien en un espacio en el ruque eventualmente protector también o la conservación de esto y un uso con fines públicos no solamente un uso de mercado eso es súper interesante y probablemente de allí viene parte de la controversia ¿qué te parece a ti lo que dice María Paz? sí yo creo que hay que hacer también la distinción entre lo que es el dominio y la propiedad es decir el Estado tiene el dominio sobre los recursos naturales y en particular en el caso de los recursos minerales son del dominio del Estado y el Estado tiene la posibilidad de otogar concesión de exploración y de explotación entonces en el caso del litio inicialmente no eran concesionables a diferencia por ejemplo del cobre y de otros recursos los recursos metálicos que sí son concesionables es decir el Estado va a otorgar una concesión de exploración y de explotación entonces yo creo que la discusión del litio está un poco al margen porque el litio al igual que el petróleo y el gas inicialmente se excluyeron de los recursos concesionables que eso no solamente la constitución sino que también la ley el código minero que también data de igual sí data de la misma época que fue incluso posterior a la constitución del 80 y también yo creo que tiene que estar dentro de la discusión hoy día ¿cómo explicarías tú para decirlo también en simple para agregarle a esto un contexto ¿por qué la fiebre por este oro blanco ahora? ¿por qué? ahora yo creo que hay que también ponerlo un poco en perspectiva lo que poca gente sabe que el litio hoy día es solamente el séptimo producto minero en términos de valor exportado detrás de el cobre el hierro el oro el yodo incluso hoy día Chile produce en valor más yodo que el litio entonces yo creo que se ha inflado mucho el tema del litio porque el litio está muy de moda y efectivamente se visualiza que hay como una proyección ¿no? pero de ninguna manera el cobre va a ser desplazado por el litio en términos de valor estamos hablando de el valor de exportación del cobre hoy día de Chile es más de 50 veces más de lo que estamos exportando del litio hoy súper interesante el dato para tenerlo en perspectiva voy a volver contigo Jack pero María Paz si nos puedes decir un diagnóstico de lo que tenemos actualmente porque tú nos hacías una muy buena distinción pero cómo entiende la sociedad chilena en el papel en nuestra constitución en nuestra ley hoy por hoy además esto de los bienes comunes ¿no? ¿tenemos algo así o simplemente son recursos naturales y está la perspectiva que tú dices de explotación? Bueno tenemos una situación de papel que aguanta todo o sea hay la definición de bienes comunes pero toda la normativa y reglamento organiza la gestión en torno a la demanda del mercado o sea en este momento uno podría decir sí mira la energía existe recursos estratégicos todo eso está pensado desde el Estado pero en un modelo económico en donde lo que regula la distribución y la comercialización es fundamentalmente la voluntad de la oferta y la demanda puede decir lo que se diga pero en realidad no hay una gestión pública y por otro lado la idea de bien común extiende o al menos es lo que está en tensión esa definición de administración del Estado a la gestión comunitaria este principio que también entiendo que se conversó en el programa sobre agua también debe extenderse a la minería es la posibilidad de que la comunidad y no solo el Estado sean partícipes de la toma de decisiones de qué se hacen los territorios es básicamente lo que están demandando hoy por hoy las comunidades de Canantay Atacameñacoya en general de ser parte de lo que se va a hacer en ese territorio ¿qué significa eso para llevarlo en simple para una minera? significa que tendrá que tomar la decisión en función de los objetivos estratégicos de desarrollo decididos con la comunidad y no solo porque allí hay algo que quiere explotar que es lo que ocurre en este momento se solicita la concesión si cumple con la normativa se autoriza la concesión si se consulta a la comunidad se autoriza ¿y si la empresa dice bueno es que no es competitivo entonces no hay negocio aquí? bueno es que eso sería el kit del asunto necesitamos empezar a pensar una manera de entender el desarrollo en nuestro país en donde el criterio sea no solamente ser muy competitivo en el mercado porque para ser competitivo se puede autorizar hasta la esclavitud ¿me entiendes? eso sería súper competitivo porque bajaría los costos de la mano de obra el principio que rige la competencia en este momento en nuestro país es brutal con los recursos naturales como lo hemos entendido y con los derechos de las comunidades sobre todo entonces ahí hay un desafío enorme y en el caso delito en particular esto también tensiona a lo que entendemos por crecimiento económico si seguimos pensando en la explotación orientada al aumento del PIB como único criterio de desarrollo estamos en un problema enorme porque vamos a seguir rebajando los estándares en aras de ser competitivo en el mercado si lo entendemos en función de los desarrollos locales o incluso medidas diferentes del PIB medidas que tengan que ver con el bienestar de las comunidades históricamente postergadas por ejemplo tendríamos que empezar a hacer otra manera de relacionarnos con nuestro entorno bien ¿qué te parecen esas dos reflexiones? sí, yo creo que ahí hay que hacer también la distinción entre lo que es el recurso y lo que son las reservas y lo que mencionaba María Paz yo creo que es bien importante hoy día un yacimiento no tiene valor si no obtiene la licencia ambiental y la licencia social entonces clásicamente uno considera la reserva es la fracción que está reconocida que ha sido explorada y que además tiene un valor económico pero hoy día se agrega que tenemos reservas que hoy día no son explotables por ejemplo Pascualama es un proyecto que no es explotable tiene muy buenas reservas de oro pero resulta que no fue capaz de obtener la licencia ambiental y la licencia social Dominga está en la misma situación es un proyecto que mientras no resuelve el problema del y estoy totalmente de acuerdo con María Paz el tema del uso del territorio es un tema no fundamental y yo creo que es la grave falencia en Chile de que no tenemos un buen sistema de ordenamiento territorial y de uso del territorio con participación de la comunidad y hoy día yo creo que cualquier minero entiende que no le sirve de nada armar un proyecto si no es capaz de obtener el vamos a decir el beneplácito al menos el respaldo de la comunidad para poder y en la lógica de crecer pero como crecemos hasta cuando crecemos ahora yo creo que hay que entender también que la minería es y va a seguir siendo necesaria más que nunca incluso porque estamos hablando del litio estamos hablando del cobre que son dos recursos fundamentales para la transición hacia una economía más verde ahora efectivamente no puede ser a cualquier precio y justamente si queremos potenciar una economía más sustentable no podemos hacerlo a costa de una minería poco sustentable y que no esté de acuerdo con el territorio y con la comunidad quiero saber ya que significa esto si que opinan derechamente de la nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre del litio del oro por supuesto todo ligado a lo que ya hemos estado conversando pero Jack que te parece a ti nacionalizamos o no parece una buena idea sin embargo hay que tener mucho cuidado porque para poder desarrollar cualquier proyecto minero necesitamos inversión y hemos visto que Codelco se ha quedado atrás por la falta de inversión y de capacidad de desarrollar los proyectos por lo tanto yo creo que yo apuntaría más un modelo mixto donde efectivamente el Estado tenga una mayor participación en los proyectos pero no creo que el Estado tenga la capacidad de solo desarrollar todos estos proyectos eso es una opinión pero por lo tanto no eres partidario derechamente de la idea sino parte de ella por decirlo de alguna forma si yo apuntaría más un nuevo modelo impositivo con Royal Tinio que sea un poco más real y a mí me gusta por ejemplo un modelo como el de Perú con un impuesto que se llama el canon minero que es un impuesto local donde hay una inversión local que tiene mucha deficiencia en Perú porque hay poca capacidad de la autoridad y de los gobiernos local para hacer un uso eficiente de estos recursos pero yo creo que un modelo donde efectivamente haya una participación de la comunidad local en el desarrollo y en los beneficios que puede generar estos proyectos yo creo que es indispensable y eso no creo y me pueden corrigir pero no creo que pase por una nacionalización de los recursos perfecto María Paz yo tampoco soy tan partidaria de ese principio y para fundamentarlo necesito hacer un poco de historia de quienes son las organizaciones que están detrás de esta idea de una constitución ecológica están presentando la iniciativa esto deriva también de una articulación para la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental donde una de las premisas era si el estado es el gestor principal de los recursos naturales en ese momento o de los bienes naturales comunes estoy hablando del año 2015 que no soñábamos con una nueva constitución entonces bueno dentro de lo que en ese momento se podía pero sin embargo utiliza el mismo aparataje institucional vigente para la gestión de esos recursos el estado no se diferencia demasiado de una empresa privada en términos de impacto adverso sobre las personas y los territorios un muy buen ejemplo de esto es Soquimich y Albemarle en la política del buen vecino Soquimich es muchísimo peor que Albemarle la división salvador de Codelco es responsable de la contaminación de la bahía de Chañarala a una escala de desastre ecológico de escala mundial para recordar históricamente entonces para mí que si el estado es el dueño bueno pero en la medida que exista también una línea base pública una estrategia de ordenamiento territorial con participación comunitaria activa una participación ciudadana vinculante e iterativa y no solo en determinadas fases del proyecto una gestión comunitaria de los bienes comunes no basta para mi gusto solamente con la definición de la propiedad sino además cómo se va a gestionar cómo se va a evaluar y cómo se va a tomar la decisión en el territorio ¿cómo ves tú la minería en 30 años más? yo no sé qué planeta va a haber en 30 años más para ser muy franca no puedo responder a esa pregunta porque la velocidad de los cambios que estamos viviendo es logarítmica es ponencial si me hubieras preguntado cómo ves el desarrollo de nuestro país a nadie se le hubiera ocurrido una pandemia con confinamiento o sea estamos en ese nivel de certidumbre no sabemos qué va a pasar no sabemos si vamos a estar realmente en otra plaga mundial o no va a haber agua o qué entonces mi sensación es que dado el hecho de que no sabemos es tanto lo que no sabemos y por eso el mundo científico está alarmadísimo y muchas personas que participan de esta conversación se han vuelto directamente activistas a riesgo de sonar radical poco gradual quieren todo ahora en fin todas las cosas que se dicen cuando uno está proponiendo algo que transgrede un poco la lógica del desarrollo por donde veníamos pero lo estamos haciendo y me siento parte de eso porque la situación es alarmante entonces entender la minería la agroindustria los forestales como venían siendo los últimos 30 años es que no hay planeta para eso y tampoco están las condiciones sociales para legitimar lo que ha venido ocurriendo con el planeta porque esto no es solo el planeta somos las personas que vivimos en él entonces de aquí a 30 años tendremos que haber encontrado una forma de resiliencia socioecológica que nos permite resistir el impacto de una crisis que no tiene vuelta eso también es importante no estamos hablando de unos cambios que bueno todavía puedan revertirse no el informe del IPCC es muy claro el cambio climático es un hecho progresivo alcanza a todos los territorios no hay ningún lugar de la tierra a salvo en ese escenario tenemos que tomar decisiones sobre minería y no en el ideal del mundo que querríamos que fuera porque ese mundo ya no existe ¿y tú cómo ves en 30 años más la minería y bueno yo sigo pensando que la minería es y va a seguir siendo necesaria pero obviamente una minería que tiene que ser una minería responsable ¿qué significa eso? significa que tiene que ser una minería que cuente con una licencia ambiental pero verdadera con exigencia fuerte y con una licencia social es decir con el acuerdo con las comunidades tanto locales como regional o incluso nacional entonces yo creo que es bueno que tengamos ese debate sobre qué minería estamos de acuerdo en seguir desarrollando en Chile eso como primer punto segundo punto yo creo que la minería tiene que buscar alguna forma de ser menos invasiva hoy día la minería es una actividad invasiva no podemos negarlo y si uno mira y el gran problema de la minería son los residuos mineros poca gente sabe la mayor producción siempre me preguntan si me preguntan cuál es la mayor producción de Chile son los residuos mineros Chile produce diariamente dos millones de toneladas de relaves que hay que depositar en alguna parte mi impresión es que tarde o temprano todos estos residuos van a tener que volver a la mina es decir que tenemos que buscar alguna forma de reducir la huella que genera un proyecto minero como no tenemos la respuesta pero lo que me preocupa es que no veo que haya un esfuerzo para llegar a eso entonces yo creo que es el momento de tener esa discusión de mirar hacia dónde efectivamente queremos ir y no seguir con esa innovación de parche somos muy buenos hemos inventado un nuevo un nuevo proceso pero en realidad es un parche que estamos poniendo sobre la herida pero no estamos abordando el problema de fondo entonces yo creo que hay que repensar y yo creo que es el bueno yo soy docente y es el mensaje que estoy tratando de traspasar a mis estudiantes de que en el fondo ellos van a tener que hacerse cargo de construir esa nueva minería y con respecto a los 30 años futuro como ustedes quieran son optimistas con la conversión o no? yo sí al menos yo sí yo sospecho que estamos pudiendo hablar de cosas que antes no podíamos y para mí la posibilidad de imaginar futuros posibles está a la base de nuestra existencia como especie necesitamos soñar muy fuerte lo que realmente queremos que nos pase como sociedad para poder llegar a responder estas preguntas como de qué vamos a hacer con los relaves necesitamos imaginar pensar por fuera de todas las cajas y el espacio de la convención constituyente aun cuando resulte no ser todo lo que soñábamos al menos ha abierto a la posibilidad de hablarlo y no es un ejercicio trivial en la construcción de una narrativa del país y eso es para mí el mejor ejercicio que podemos hacer en este momento de incertidumbre en la medida que hay un diálogo de saberes como el que ocurre en la convención de diversos mundos de distintos sectores distintos territorios no temes tú esto que muchos señalan se va a venir mucha letra muerta si, si lo temo y seguramente nos va a pasar que nos vamos a desencantar y vamos a decir pucha no era lo que queríamos casi siempre nos pasa eso a los humanos nos enamoramos y nos desenamoramos pero nunca dejamos de creer que algo es posible algo distinto es posible lo que hizo posible la convención actual lo que hizo posible la revuelta popular es que nunca dejamos muchos nunca dejamos de creer que podía ser distinto algo y la convención instala la posibilidad de que pueda ser distinto para mí es un punto de partida no de cierre abre la posibilidad no hacer una convención cada año porque algo no nos gustó eso sería desastroso pero si por lo menos y mucho trabajo mucho trabajo pero si por lo menos pensar bueno qué es lo que entendemos por naturaleza esa conversación ¿cómo lo vinculamos con lo social? ¿cómo lo vinculamos con... porque muchas veces nos pasa que leemos los titulares pero la gente está haciendo su vida su rutina se pierden estos temas es difícil porque tenemos una estructura educativa y política que separa muchas cosas teorías de práctica tenemos una vida muy binarista donde están los expertos los que no saben en la escuela las personas de las comunidades indígenas Coyel y Canantay en el norte les dicen que ellos no saben los que sí saben son los mineros ellos no son unos indios entonces es difícil vincular y no depende de la convención en recomponer ese tejido que separó las personas de las que toman decisiones de las afectadas eso hay que recuperarlo es un proceso tan lento como tomar decisiones sobre minería pero es una transformación cultural en la medida que la gente siente que lo que está pasando ahora es el resultado de algo que también hizo y en la medida que tenemos un espacio de conversación para seguir volviendo a mirar lo que pasa y unas autoridades más cercanas estamos bien encaminadas creo yo ¿optimista o no? de la convención optimista y yo creo que más allá del resultado a mí lo que me interesa es el proceso yo creo que el proceso ha sido tremendamente importante porque abrió un espacio de discusión que no existía es decir había una distancia enorme entre la comunidad y el mundo político y yo creo que al menos se abrió este espacio ojalá fuera incluso más participativo porque yo creo que todavía falta que mucha gente más participe participen pero yo creo que a mí me da mucha mucho placer ver que efectivamente se abrió este espacio y yo creo que espero que efectivamente se llegue a un resultado pero estamos de todo de acuerdo que la constitución no lo resuelve todo pero yo creo que el proceso ya y yo personalmente yo pienso que lo hemos visto en esta última elección también que el nivel de participación aumentó yo creo que eso es producto de todo ese movimiento que partió con el movimiento social yo creo que fue muy sano fue traumático para sin duda pero es un proceso bien importante y yo creo que que si vamos a probablemente vamos a ser un ejemplo incluso no solamente a nivel local pero puede ser a nivel más global yo perdona creo que ese ejemplo tiene que ver con que la convención nos demuestra que es posible hacer algo distinto con todo en contra y esa es una experiencia muy humana y cotidiana todos tenemos la experiencia de lo que significa cambiar algo salir adelante o esforzarse o lo que sea teniendo todo en contra contra todo pronóstico cada uno de nosotros es un milagro y eso es lo que ha hecho la convención también es el resultado de algo que no esperábamos que ocurriera con todo en contra bueno vamos a esperar ese texto que nos tiene altas expectativas vamos a ver que pasa en el tiempo previo a que nos toque votar ojo con votación obligatoria ese plebiscito de salida le queremos agradecer a María Pajadeo social fundadora investigadora del centro de análisis socioambiental muchísimas gracias por estar junto a nosotros en este tercer capítulo y a Jack Wiertz también ingeniero civil geólogo y académico de la Universidad de Chile muchísimas gracias por estar con nosotros este fue el tercer capítulo se vienen muchísimos más ojo que tenemos día de estreno por supuesto pero también pueden visitarnos cuando quieran revivir los capítulos mandando sus preguntas comentarios todo es parte de la ruta hacia una constitución ecológica que estén muy bien nos despedimos siempre con un aplauso nosotros que estén muy bien que estén muy bien y nos vemos en el próximo